La dictadura Ortega Murillo ha anunciado un supuesto plan para el retorno de decenas de miles de exiliados que se han visto obligados a abandonar el país, pero no ha cesado la persecución política, ni siquiera contra los presos políticos que han sido excarcelados y se encuentran bajo arresto domiciliar. Leticia Gaitán conversó con tres excarcelados que tuvieron que huir a Costa Rica para escapar a esta nueva ola de persecución y nos cuenta la historia. Los dos lugares son son terribles de estar pues sobre todo porque son unas personas que nunca he estado siquiera en un momento detenida. No sabía ni la hora ni el día, esos días pasaron a mí como una eternidad porque no se da cuenta de nada. En las noches no duermo, no sé si me van a venir a buscar aquí. Alex Hernández, Leo Navarrete y Einer López son excarcelados políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Participar en la rebelión de abril los convirtió en blanco de la persecución. Hernández participó en las marchas y tranques de Catarina en Masaya. Después de la brutal operación limpieza encontró una forma peculiar de protesta. Se me ocurrió que podíamos hacer acciones que no nos pusieran en riesgo y fue así como un grupo de muchachas y mujeres porque fueron mujeres las que lo hicieron. Les di la idea, pues, hay que hacer la operación Catalina Presente. Y le pusimos plan Benisoplala, así le puse. Se coordinó que se tenía que hacer para el primero de septiembre y estas mujeres compraron las chimbombas. El plan era el siguiente, comprarla, inflarla y todos al mismo tiempo lo iban a hacer a las cuatro de la madrugada, soltarla, tomarle fotos, mandármelas y yo destruirla. Y pues fue un éxito. La cuestión se volvió viral y se reprodujo en todo el país, incluso en varias partes del mundo también. Hernández permaneció cinco meses y 21 días en la cárcel a Modelo. Después de su detención fue sujeto a extensos interrogatorios y golpes. Yo fui a 11 interrogatorios en un lapso de siete días. De mañana, de tarde, en la madrugada, en cualquier momento te sacan. También me llevaron a hacer dos videos, pero como no les decía nada, entonces se molestaron conmigo. Y bueno, sobra decir que después de cada entrevista, hay una sesión de golpes en la zona de reconocimiento. Es como lo habitual. Digas o no digas, hables o no hables, coperes o no coperes, igual siempre te sacan y te golpean. Te patean, preferiblemente en los testículos. Golpes en el abdomen, en la cara. Einer López fue detenido ilegalmente en su casa de habitación por la Policía Nacional. Su demanda cívica le costó cuatro meses en la cárcel, amenazas y torturas. Ellos querían que yo dijera y que yo anduve en tranque, que yo que me casa, que yo maté personas, que yo aquí que entregaran a gente, pero yo nunca les acepté. Y ellos me golpeaban, me amenazaban con mi hija, con mi familia, que si yo no hablaba, me iban a matar a mi hija, a mi familia, iban a acabar con toda mi familia. Leo Navarrete fue secuestrado en tres ocasiones por la policía. Recibió la orden de arresto domiciliar y su última detención fue cuando salía de una audiencia de juicio en los juzgados de Managua. Todo saliendo de la puerta de vidrio de los juzgados, me caen encima los policías y me llevan secuestrado de ahí. Esa fue la tercera vez. Ese día lo acusaron de presunta obstrucción de funciones y amenazas contra un policía, a pesar de la protesta de su hija María Navarrete. Yo no hallo más remedio que sacar mi bandera y decirle que por eso es que se lo estaban llevando, porque como ellos no tenían ningún tipo de base legal, como lo hacen siempre, sin ningún tipo de base legal, lo que hacen es secuestrarlos por el simple hecho de alzar nuestra bandera. Entonces, como yo sé que eso les repudia, a ellos les duele, entonces yo saqué mi bandera y yo les dije que por eso se lo estaban llevando, por alzar su bandera. Entonces, yo lo que hice fue perseguirlo y gritarles de que por qué, que por qué se lo iban a llevar, que no podían hacer eso. Y a ellos, obviamente, con toda la frialdad del mundo, lo que hicieron fue empujarme y sacarlos prácticamente de arrastra. A pesar de que ya había sido detenido en tres ocasiones, Leo Navarrete fue interrogado nuevamente. Como seis veces al mismo día, a cada rato en la noche me llegan a sacar, me preguntaban que quién me había financiado, quién me financiaba, quién eran los, el resto de las personas que eran conmigo, que quién era mi jefe. Y yo decía que la verdad, a mí nadie me financia, a mí nadie me da dinero. Yo trabajo por sí solo. Pues soy mecánico automotriz, y de mi trabajo, agarraba mi dinero y me iba a las marchas si quería. Después de los interrogatorios, los excarcelados políticos eran sometidos a torturas en las cárceles de El Chipote y en La Modelo. Cada momento era de tortura ahí, cuando estuvimos en La Modelo. Fue mucho peor. No sé ni cómo comenzar a decirle tantas cosas que hemos vivido. Ahorita los momentos que están pasando mis compañeros, todos nos pegaban. Mis cicatrices siempre van a estar en mi cuerpo. La comida, era, nos limitaban con la comida. No teníamos atención médica. Habían heridos, habían enfermos, nos teníamos que atender entre nosotros mismos con los medicamentos que nos llevaban la familiar, y eso que los medicamentos los entregaban, si hoy fue la visita, la entregaban al mes. Te meten en unas pequeñas celdas, tal vez de un metro cuadrado, donde te desnudan, te hacen hacer, no sé, tal vez como 30 sentadillas desnudos, pero no estás solo, estás con cuatro personas en ese pequeño espacio. Ahí te dejan por un lapso, no sé, tal vez de una hora con esas cuatro personas en esa pequeña celdita exhibiéndote, pues. Alex Hernández fue compañero de prisión de Edi Montes, el reo político asesinado el 16 de mayo. El asesinato de un preso político era para el excarcelado una muerte anunciada, después que el régimen echara a andar su maquinaria represiva en la cárcel con total impunidad. Creo que el 19 de febrero marcó un antes y un después, porque esa vez fue la primera acción grave y violenta que ellos tuvieron hacia nosotros, de enfrentamiento, porque ya después eran gases lacrimógenos, eran disparos al aire en ese momento, eran perros afuera y bombas de sonido y cosas así contra una población que está encerrada. ¿Quiere decir que lo que pasó con Edi Montes no era la primera vez que ocurría? No, no, de hecho. ¿Quiere decir que donde hay disparos al aire contra, en este caso, reos que están desarmados? No, eso siempre ha sido una constante. Desde ese momento comenzaron a recrudecerse contra nosotros. Esa fue la primera vez que hubieron golpeados de gravedad que incluso tenían fractura y eso lo denunciamos también nosotros. Luego de eso, posterior a nuestra salida, se recrudecieron esos casos porque el 8 de marzo hubo un enfrentamiento ya mayor.